de Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Ceibanco, quien está frente a la Cámara del Buró de Bloomberg en Paseo de la Reforma. ¿Qué tal, Jorge? Llegó el día de publicación de la principal referencia para los mercados en estos días, en estas jornadas, la inflación en Estados Unidos. Creo que no queda duda de que vienen subidas de tasas más agresivas por parte de la FED. Más de tres en el año, se dice. ¿Qué tal, Víctor? Gusto platicar otra vez contigo. Sí, estamos esperando esta información, este dato. Esperamos esta información porque los datos económicos en Estados Unidos venían dándose muy, muy fuertes. Y teóricamente todos creemos que tanto la situación económica como las mismas políticas económicas en Estados Unidos apuntan a una mayor inflación. Entonces, los mercados le han puesto mucha atención a estos indicadores. Sin embargo, los indicadores no van a ser inmediatos. Hay que tomarlos con un poco de recelo. Por ejemplo, enero es un poco complicado de medir porque normalmente es un mes muy estacional. Lo que sucede con el clima tiene mucho que ver con el clima. Entonces, lo que queremos ver es varios datos de inflación positivas. Y eso es lo que creo que va a terminar teniendo una reacción más profunda en los mercados. Hoy vimos una reacción muy inmediata. Nos da a entender que sí es lo que se está fijando el mercado en la inflación. Y bueno, pero se corrigió luego, luego, tanto en las bolsas como en los bonos. Entonces, vamos a tener cierta volatilidad en estos indicadores, muy atentos a ellos. Y por supuesto, claro que va a tener un efecto en la decisión de la Fed para adelante. Sí, quizá por eso que comentas, el dato de hoy no fue utilizado en los mercados como argumento para reanudar las caídas recientes de las bolsas, ni para poner presión al peso, que sí lo resintió al principio, pero terminó recuperándose ante el dólar. Sí, el mercado va a tener que irse acostumbrando, diferenciar entre la perspectiva de inflación y los datos como se vayan dando. Recordamos, el año pasado también teníamos miedo de un repunte en la inflación y los mercados incluso reaccionaron más negativos. La tasa de 10 años en Estados Unidos se fue casi a 3.2 por ciento, más allá de como está ahorita. Tenemos esa preocupación de inflación, pero todavía no se hace real, ni podemos asegurar que la tendencia es completamente positiva o hacia arriba todavía. Ahora, ¿esta preocupación que mencionas puede presionar al Banco de México a tener que seguir subiendo sus tasas de interés y mantener el diferencial actual con la Fed? Por supuesto, ahorita lo que sucede con Banxico es una incógnita, todavía va a ser más difícil su decisión, pero la siguiente reunión de Banxico es a mediados de abril. Tendemos para abril dos datos de inflación en México, un dato más de inflación en Estados Unidos, la decisión de política monetaria de la Fed y su comunicado de prensa. Van a pasar muchas cosas que nos van a acercar a tratar de adelantarnos de lo que pueda hacer el Banco de México en su siguiente reunión. Pero sí, está abierta la posibilidad de que necesite aumentarlo un poco más, aunque si la inflación no repunta para entonces, a lo mejor toma una pausa en el corto plazo. Podríamos resumir, Jorge, que el escenario de aumentos adicionales en la tasa de fondos de Banxico son probables en abril, también tres alzas o más en la Fed, empezando en marzo, que es lo que está viendo el mercado en este momento. Correcto, es probable otro aumento. Hoy el mercado no está tan seguro, ni siquiera nosotros, de que vaya a suceder, pero sí es probable. Y no solo eso, sino que apenas estamos viviendo los riesgos más fuertes que se vienen para México. Y entonces, lo que suceda con esta incertidumbre y estos riesgos, pues va a definir si Banxico se pegue a la Fed y tenga que aumentar, como dices, más de dos veces, o se pueda deslindar de la Fed y quizá darle una pausa a este ciclo alcista de tasas. Bien, pues se pone interesante el análisis. Jorge Gordillo, muchas gracias por compartir estas reflexiones y seguimos en contacto más adelante. Claro que sí, Víctor. Un gusto saludarte. Gracias.